Bueno, buenas noches Madrid, os queremos hacer una presentación de lujo, este año, en esta gira, contamos con Julio Maloa de La Raíz. Gracias familia, buenas tardes, noches, ¿cómo estáis Rivas? Total, un placer como siempre, conectar con toda esta gente. Maloa, boicot, punto de contacto, o es este, lloraré, ¿estamos ahí o qué? Vamos a acompañar eso que... ¡Gracias! 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 Total, un placer como siempre, conectar con toda esta gente. ¡Gracias! 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 Te deja subir, cuando se bajan los frutis y el ron, el vestido de tierra no te da, el polo podrido de este supercorazón. Te muero de menos, lo mismo que ha hecho el chavo de la, un trago en un guapo de cinebra que ahoga las penas que no saben matar. Y lloraré, y lloraré, y lloraré por aquel que no te da, y lloraré, y lloraré por aquel que no te da, y lloraré, y lloraré por aquel que no te da, y lloraré. Te muero de menos, lo mismo que ha hecho el chavo de la, un trago en un guapo 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 de la, un guapo de la, un guapo de la, un guapo de Contenida Tanto espanto y alto se revela poesía Es plágica y oscura la vida de la mentira Como la triste liga con la rabia contenida Si de las cartas se unida ya su desvenida Tanto espanto y alto se revela poesía El cabo amargo de la triste melancolía Sangrando notas, sinceras y melodías Aquí me tienen ¡Hey yo! ¡Dame mi voz! ¡Vamos! 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 Y lloraré, y lloraré Y lloraré por hacértelo otra vez Y lloraré, y lloraré Y lloraré por hacértelo otra vez ¡Vamos! ¡Gracias!